En el final de la semana pasada La semana pasada ¡Para la semana pasada! ¡Que parado! ¡Que parado! ¡Que parado! ¡Que parado! Yo, ¿tá recortamos? Estamos aquí, tranquilos entonces Te voy a hacer rápido, me iba, pero me voy a hacer muy rápido Trata de hacerlo un poquito Un poquito de flora Tranquilo Yo supe que yo lo voy a pelar Cállese la boca, yo ¿Usted quiere que yo lo pele o que usted quiere que yo haga? Que ahora mismo lo paro No, ya termina la vaina luego, sinceramente Sinceramente, ¿qué? ¿Eh? No, estate quieto, no quiero... Déjame seguir haciendo mi maldita sentida Antes que yo te rompa la madre Ya señor, eso tranquilo Yo el tonto no hago pa' chocolate Si me entiendo Ah, está bien, llegadito Voy a seguir haciendo dos o tres palabritas más Y no la cuenta Muriendo Despacito ¿Sabes qué? Te necesito Ven, salvame Un hombre que es un hombre de celos Párese, Javi Párese, párese Venga pa' acá afuera, venga Párese, párese Quiere que siga haciendo el efectillo si o no Yo no me la diga loco, loco su papá Venga la maria te voy entonces Vámonos Una mierda más que hable se va a cargar Tengo que por cinco pesos lo vas a vivir Seguro, seguro mi completo lo tiene . . . . . y 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 ¿Qué es eso? Párate, párate. Siéntate, me da la actitud. Voy a hacer un sencillito. Lo voy a terminar. Está bien. Lo voy a hacer un sencillito dulísimo. Acécha. Voy a buscar el agua. Acuérdate. De mi vida saludable. Me voy a hacer una cosa ahora. ¡No! 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 Oye, no me voy a pasar un ejercicio. ¡Qué quere. Qué. Respirorno. o te necesito.